¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Tú vi cómo estás? Hola, hola, ¿cómo va? Bien, bien, tranquilo, por suerte, recién llegadito a Monterrey. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cuándo llegaste? Llegamos ayer. ¿Ayer? Sí, por la mañana. ¿Y qué hiciste ayer? Llegamos y literalmente dejé las cosas y fuimos con Jess, un amigo productor, guitarrista, la banda, nos fuimos al gimnasio a desconectar un poco. Después estuvimos un ratito ahí fumando un poquito y a la noche fuimos a un restaurante muy rico con todo el equipo. Sí, sí. Sí, y cenar después de fumar y aquí hay buena gastronomía. Muy buena. Fuimos a un lugar que sorprendió, la verdad, sorprendió mucho. ¿De qué era? Había muy variado, pero hay una, tres de los del equipo se pidieron una hamburguesa a Wellington que le inyectan chear con una jeringa. Después nos mostraban varios cortes de carne. No fui por la carne y varios son vegetarianos, ¿viste? Pero después se pidieron unos risottos por allá, yo me pidí unos ravioles que estaban buenos porque estaban como tostados, no sé, la cocción era distinta. Oye, ¿vienes acá porque tienes dos shows en Monterrey? Sí. Está aquí en Show Center. ¿Normalmente llegas antes a las ciudades y te acoplas un poco? Veo que tienes un partido de pádel, ahorita me estabas platicando, o sea, ¿te gusta llegar a la ciudad a sentarte o fue el caso especial nomás de Monterrey? No, siempre, siempre que tenemos tiempo me gusta llegar al lugar antes, cuando, bueno, a veces que hemos venido a México siempre venimos con uno o dos días de anticipación para estar tranquilos, ir acomodando, no, tener todo seteado, digamos, y más que nada también está bueno para agarrarle un poco el ritmo, a veces el ritmo horario y el ritmo de vida y como haya no durar los días. ¿Y aquí volaste directamente de dónde? No, volamos de Buenos Aires a DF y de DF a Monterrey. Ya, y llegaste justamente ayer. Oye, ayer que estaba investigando para el capítulo me topé, entrevistas que te hicieron, una muy buena de un canal que se llama Filo News, que hacemos muy buenas, y de ahí como que decretaste porque te estaban preguntando sobre qué seguía para ti que lo que seguía era a los estadios. Y ahora me acaban de mandar ahorita como un brief y me dicen que ya vendiste dos fechas del Estadio Vélez, se llama, ¿no? Sí, del Estadio Vélez. Felicidades, carnal. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? Uy, es una mezcla de sensaciones raras. Súper contento. Me pasa que me cuesta palpar un poco la realidad, ¿no? De lo que son 50.000 personas solo viendo tabú, solo... Porque he estado ante multitudes muy parecidas, pero suele ser en festivales donde el público es más compartido. Esto es un show donde las 50.000 personas te van a ver a vos, están todas en la misma energía, es un momento único, ¿entendés? Y bueno, nada, yo... 50.000 personas, ¿y son dos fechas? Son dos fechas de 50.000 cada una. ¡No mames, güey! ¡A la chile felicidad esto! Sí, es increíble. Y nada, creo que el boom va a ser ese primer segundo que salís al escenario y ves el público. Y también pasaba que, bueno, yo desde 2018 que fue en Luna Park, que fue la última vez que corté el ticket en Buenos Aires, metí 7.000 personas. ¡No mames! Entonces, como que uno pierde también, ¿no? La noción de cuánto es. Y yo primero había hablado y yo pensé que iba para un lugar de 20.000 personas, más o menos. Pero nada, súper sorpresivo y hermoso. El amor y el respeto de la gente, eso es lo más loco. Es que qué cabrón tu crecimiento en pandemia y me imagino... Tu primer disco lo sacaste, ¿qué? 2019, ¿no? 2019. O sea, fue un año antes de pandemia, pues ahí empezabas a tocar terrenos, pero pasa 2020, 2021 y ahora 2022 y te posicionas como un artista... Creo que fuiste el artista argentino más escuchado en Spotify hace como un año o dos años, ¿no? O sea, qué locura. ¿Cómo ha sido ver eso ahora en físico, en persona, no? Bueno, es raro. Yo creo que la venta de tickets no es lo mismo que las escuchas como que, obviamente, un artista súper pegado que tiene muchas escuchas en todos lados, se sabe, ¿no? Que tiene convocatoria. Pero creo que vender entradas va más allá de la música que hagas y que la música sea comercial o no. Tiene que ver también con el carisma del artista, la línea estética que sigue, muchas veces la forma de pensar, la forma de expresarse, es que te elijan. O sea, que una persona hoy en día, más en un país que no está económicamente en su mejor momento, que elijan ir a verte, que gasten su plata, hacen el lujo de ir a verte, quiere decir que te eligieron por eso, porque tenés algo distinto. Sí, que ahorita en la época de Spotify se da mucho que pueden haber artistas que tengan grandes números, pero que no tengan esa conversión a eventos en vivo. En tu caso, ¿cómo sentiste esto o por qué le atribuyes eso? ¿Porque dotaste de personalidad a tus redes o cómo fue? No, yo creo que impulsó mucho que allá no había un movimiento creado, ¿no? En lo que había antes, sí había hip hop, pero era muy under y no era, los raperos no le daba para vivir del rap, ¿entendés? Les costaba mucho, ¿no es que se pagaba bien y tenían muchos shows y muchas escuchas? Entonces nosotros empezamos a subir, a hacer crecer el movimiento de las batallas y la gente me vio ser un pibe igual que todos ellos, ¿entendés? Entonces eso creo que es lo más loco, que se identifican conmigo, que ellos vieron mi historia y ellos saben que yo era un pibe normal más de barrio, que se puso a rapear, que dejó todo por eso y empezó a crecer y a subir niveles y ellos vieron todo el cambio de Mauro a Duque a lo que es hoy en día. Entonces saben que es genuino el amor, se sienten identificados, saben que es un pibe que podría haber sido ellos, que podrían ser ellos, ¿entendés? Y creo que eso es lo que más represento, porque más allá de él, perdón, de la música, ¿no? La gente como que me apoya a mí, ¿entendés? Yo salgo a la calle en cualquier momento y me saluda todo el mundo y me tratan con amor, o sea, yo no tengo seguridad, ¿entendés? No salgo a la calle cuando voy a cualquier lado y la gente me da amor todo el tiempo y nunca me pasó que alguien me falte el respeto, si quieres, ¿entendés? Entonces creo que es eso. Sí, la oportunidad de hacer freestyle hace que la gente se encariñe mucho contigo. ¿Qué fue lo que desencadenó esa movida en Argentina? Entiendo que Frescolate, creo que sea mal, que ganó la Internacional hace mucho, ¿no? Sí, hace mucho, hace mucho. 2006, tal vez, sí. Empieza esta movida de freestyle en Argentina, el quinto escalón que después platicamos de la que ganaste y lo que ocasionó después, ¿pero fue eso lo que desencadenó esa movida o cómo empieza ese efecto dominó? Yo creo que el efecto dominó empieza cuando las batallas empiezan a ser masivas. La ruptura está en el quinto claramente para mí. Habrá otras personas que no les gusta la idea o no lo quieren aceptar, pero la realidad es que cuando la gente empezó a consumir lo que hacíamos nosotros fue cuando empezaron a ver las batallas de YouTube de diferente de esa época, Dani, Nacho, MKS, ECO, DAM, Litquila, todos los que estábamos, el truenito, la gente empezó a consumir, le empezó a gustar lo que nosotros hacíamos, nos elegía, le parecíamos como, ¿entendés? Ya dejaba de ser solo batalla, era como una liga de superhéroes donde estaba tu favorítica, uno tenía su superpoder y se enfrentaban, era súper místico. Y eso fue lo que pasó de esa mística, fue lo que le llevó a la gente, esa energía. Y al mismo tiempo nosotros en un círculo cerrado, era como una explosión de energía, ¿entendés? Era energía que estaba toda junta en un punto y de repente fue tanta y teníamos tanta hambre y tantas ganas de que pase algo que eso sumaba a la gente, explotó todo. Y eso fue como el comienzo para mí. Sí, aparte del hecho de que esté documentado esas primeras batallas, en donde incluso empezaron a crecer tu carrera y los demás raperos, pero también el mismo evento empieza a crecer año con año, ¿no? O sea, se acaba volviendo un monstruo este evento. Claro. ¿Cómo empieza ese evento? Ese evento lo crean Alejo y Mufasa, creo que lo crean en el 2013 más o menos. Se llamaba Quinto Escalón porque era la entrada a una plaza del Parque Ridadavia que tenía cinco escalones. Entonces, por comodidad, se sentaban en el escalón los jurados y se armaba la batalla. La primera fecha creo que habrá habido 20 personas. ¿Tú estuviste en la primera fecha? No, no, no. Yo llegué un poco después al Quinto Escalón. En la primera fecha habría, no sé, 20, 40 personas. De a poco iba creciendo y empezó a pasar que ya era el lugar donde se juntaban los competidores más fuertes. Hay un lugar anterior que es como el Templo, que es donde todo arrancó, que es el Jalabalusa, que era una competencia en zona sur, en Claypole, que esa fue como el padre del Quinto Escalón, digamos, pero era mucho más under, era menos conocido. Y el Quinto Escalón con los videos y todo se empezó a ser más conocido. Y el Quinto Escalón se volvió un punto donde iba gente de zona sur, zona oeste, zona norte, todos iban a competir y a medirse. Cuando yo llego más o menos empecé a competir ahí en 2015, ya éramos como 30 competidores, tal vez un poco más, gente viendo eran 100, 200 personas. Y un día se hizo un quinto especial, que era el Quinto Poracru, otro rapero, que tuvo ahí un problema, hicimos una competencia para juntar plata para él. Y ese día ya de repente había 500 personas. Después de eso hubo videos que se hicieron súper virales y cuando llegamos el otro domingo yo llegué y había 1.000, 2.000 personas y yo no conocía a nadie. Y los pibes corrían porque les pedían fotos, nada tenía sentido. Y ustedes llegaron sin expectativa esa vez de, bueno, va a ser... ¿Cómo van? Llego a la plaza, pum, voy a ver a las... ¿Y cabían ahí las...? Tuvimos que cambiarlo, claro. Primero en la fecha del Quinto de Acru se dejó de hacer en el Quinto Escalón y se empezó a hacer entre un grupo de árboles. Ok. Ese lugar de grupo de árboles de repente ya no llegó porque las rondas eran tan para atrás que los árboles tapaban, ya la gente se empujaba, iba a avalancha, habían arrancado unos bancos del suelo, pasamos al anfiteatro. Pero ahí mismo en... Sí, todo al lado del parque promoviendo, ¿no? Tipo, de a pocos metros. Sí, no vamos a ver. Hasta llegar al anfiteatro, que el anfiteatro es donde se hicieron las mayores las batallas que se ve que estamos nosotros para hoy, hay gente al círculo, todo alrededor. Que eso habrá sido más o menos, creo yo, para mediados de dos mil... Mediados de dos mil dieciséis. Dos mil dieciséis fue ahí el paso al anfiteatro. Y nada, ahí ya era una locura, era llegar y había literal, había, no sé, mil y pico de personas alrededor nuestro, era una locura. Sí, y el quinto escalón original sigue estando ahí, me imagino que hay una placa o hay algo. No sé, o sea, está el quinto escalón, ahora están organizando una compra y a veces usan el lugar ahí, que se llama Perros de Calle, que alto nivel, le tengo fe a los pitos que están saliendo de ahí. Es en el mismo lugar. Es en el mismo lugar, otro organizador, son pibes más de esta generación que la rompen, pero es ahí. Pero después de eso no quedó nada. Y después de eso llegó un momento que, por tema de que la disposición del anfiteatro hacía que a veces las personas tipo se empujen y se terminen cayendo y había avalancha de personas, te lo juro. Se caían por... Entonces hablaron con el Estado y el Estado armó ya directamente un escenario. Ahí. Digamos, sí. Y ya el escenario era en el medio del parque, era un escenario gigante, ya competíamos con micrófono, como que cambió mucho la esencia. Y nada, y después llegó un día que Isia, o sea, Alejo, que en realidad es Isia, que es un rapero argentino, decidió ponerle fin al quinto escalón para meterse a full en su carrera de músico. ¿Y ahorita no se hace ya el quinto escalón? No, no, no. Hace muchísimo. ¿Hace cuánto que no se hace? Desde el 11 de septiembre de 2017. Ok. Yo me empecé a clavar mucho en el freestyle hace poco. Me empecé a clavar hace como año y medio y le han caído varios freestyleros acá y me tocó ir a la final internacional en Chile, la última que hubo de Red Bull y me impresionó el mundo que hay detrás del freestyle y como tú dices, o sea, es como la conexión que sientes con la persona que está en el escenario es distinta porque sabes que se está exponiendo a uno a que le tiren unas barras a él y dos a que no la cague él, ¿no? Claro, es que es difícil también. Y empieza a pasar algo de que cuando vos también seguís mucho, empezás a entender la energía del competidor, la mística del competidor, empezás a entender el trasfondo porque las batallas no solo son acotes. En las batallas hay técnicas, hay métricas, hay flows, importa la respuesta, el uso de las temáticas, hay mil cosas que uno después con el tiempo empieza a entender. Es algo súper complejo, pero tiene eso, re de cancha también. Que ahora ya se está volviendo cada vez más cuantitativo en el sentido que le están intentando meter más sistemas de puntos, como por ejemplo la FMS que maneja ya como un sistema un poco más deportivo, ¿no? Sí, 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 más estricto. ¿Cómo ves tú eso? ¿Te gusta o no te gusta? La verdad que, no lo sé, entiendo lo que perfila la liga y me re gusta porque yo creo que lo mejor que hay es la evolución. Entonces, poniéndote en esos parámetros hacen que sí o sí vos tengas que evolucionar, que algo tengas que mejorar, porque algo te va a faltar. Entonces, si yo a vos te dejo que vos te preces todo el tiempo con tu mismo estilo, tal vez hay cosas que nunca mejorás porque no salís de la zona de confort. Sí siento también que a veces es raro, ¿viste? Como te lo proponen, yo creo que lo odiaría bastante. Si yo estuviese en la FMS, lo odiaría bastante, la verdad, lo odiaría, me molestaría. Pero también entiendo que de repente salen androides súper entrenados, no sé, como el Gazir o el Mecha, que son re capos de eso y tratan de hacer todo perfectito y la rompen. Pero bueno, a mí lo que más me gusta es el... Es algo característico del español, ¿no? Sí, sí, muy... Un chuty también es muy... Muy español el estilo. Sí, chuty es muy de esa. Yo soy toro, yo soy más del, como le decimos nosotros, el freestyle. Ahora van a salir los metódicos del rap a bardear, no. Pero yo soy más del freestyle, ahí de la explosión del momento. Sí, hace poco, de hecho justo me empecé a clavar porque me tocó ir a la God Level aquí en Monterrey y me impresionó un chingo el evento, lo hicieron en un domo y dio esa impresión y en general la energía está bien cabrón. Bien, platícame este quinto escalón que ganas, ¿es en el 2016? 2016. ¿Cómo fue en general toda la experiencia y qué acabó significando eso? Bien, yo justo ese día tenía una entrevista de un trabajo, me habían dado un trabajo de encargado de un restaurante que era buenísimo ese trabajo, me pagaban mucha plata, yo iba a trabajar de noche en un rarario, entonces me permitía después ir a rapear todo. Pero ya generabas un poco el rap o todavía no? No, nada, nada, cero, nada, ni un centavo, nada, nada, nada. Ni había grabado una canción, o sea, ni había hecho música. Pero no había batallas que te podías inscribir y ganabas y ganabas ahí. Sí, pero nunca me anotaba ninguna, iba al quinto y estaba en esa. Ya. O sea, mi idea de todo era mejorar hasta ser tan bueno como para hacer música. O sea, yo desde un principio mi meta era esa, yo siempre lo dije y era como, a mí no me importa ganar la Red Bull, nunca me importó ganar la Red Bull, yo no quería ganar la Red Bull. Yo quería mejorar mi nivel de rap hasta llegar a un nivel de rapear zarpado y de hacer música. Y resulta ser que, bueno, cuando vos ganabas el quinto te dan una grabación. Y yo tenía unas barras que son de mi primer canción, No Vendo Trap, que yo las tenía escritas, ya la había tirado como a la cámara y la había subido a YouTube rapeada al aire. Y yo quería grabar esa. Entonces yo sabía que si iba y ganaba, me ganaba la grabación del Castillo Récord. Y ya sabías que querías grabar. Y ese día, claro, porque yo venía sedado con esa canción. Y ese día llego así y justo estaba con Fechele, uno de mis mejores amigos. Y estábamos hablando antes y me dice, gordo, hoy la ganás. Y yo le digo, estás loco, hoy la ganás, amigo. Entro, pum, hago la clasificatoria, paso muy tranqui. ¿Cuántos se inscriben, perdón? Uf, en esa época ya se inscribían. Imaginate que había tipo, no sé, no, era una locura. Era, ponele, había tres sectores, como que te diga A, B y C. Y en los A, B y C había tipo, ocho clasificatorias de ocho personas. Tipo, llegó un momento que te tocaba batallar a vos y entrabas en una ronda. Éramos ocho y tipo, uno tiraba a una, entraba a cada una y así. Sí, los paraban en filita y... Nada, nada. O sea, tenías que, para clasificar, tenías tipo que matarte, ¿entendés? A veces había, no sé, doscientos competidores. Pero eran como audiciones, ¿no? Los paran en un escenario y... No, es batalla contra todos. Como que estamos acá los ocho y arranco yo y digo, Ey, a los ocho lo voy a matar, pum, entra al lado y le responde. Y el de al lado le responde a los otros dos. Que lo que pasaba con eso era que el primero que entraba a la ronda era el último en rapear. Entonces se mataban, los veías corriendo cuando los nombraba, tirándose una arriba del otro. Y el que llevaba primero, pum, listo. Yo termino, arranquen como quieran. Y claro, el que termina le responde a todos. Sí. Y la respuesta en el freestyle obviamente genera mucho más puntos. Genera mucho. Genera más puntos y genera como más... Ahí está bien cabrón ser el primero, ¿no? Sí, ahí está bien cabrón. ¿Cuál sería el peor? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Cuál dirías tú? No, y el peor para mí es el primero. El primero. Si sos el primero como que tenés... A menos que arranqués sacado. Sí. Porque, ¿qué pasa? También el jurado entiende eso. Que tipo, bueno, vos arrancaste, arrancaste zarpado. Y el otro te tiró dos respuestas, te di réplica. Sí. Eso se entendía. Pero ahí, por ejemplo, siendo el octavo, ¿no te daba miedo que a lo mejor repetías alguna que ya habían tirado 10? No, no, no. Construías y respondías. Yo tampoco fui mucho de responder. ¿No? Tipo, yo entraba y rapeaba lo que estaba pasando y tiraba data, ponele. Rapeaba. Después de eso me toca contra Dani, que Dani es mi hermanito de toda la vida, para mí el mejor de todo. Y cuando entré dije, uh, me va a matar el Dani, la peor. Tipo, ya estaba, perdí acá. Y me tocó contra el Dani, y le ganó al Dani, y me tenía que ir. ¿No más ves? Y digo... ¿A dónde? ¿A tu trabajo? Al trabajo. Era tipo el primer día de laburo, ¿entendés? Ya. Primer día. Y digo, no, me tengo que ir. Me estoy por ir así, y está mi amigo este, Fechelle, y me dice, che, amigo, me tengo que ir, no sé qué, pum. Y digo, yo también me voy. Y me dice, no, no te vas a ir, gordo, lo vas a ganar. No, amigo, estás loco. Y le digo, no, lo vas a ganar. Me tocaba contra Klan la batalla siguiente. Y me acuerdo que viene Frijo, y me dice, justo había pasado que yo con Klan había competido como un mes antes, en otra competencia que se llamaba la Jusei, y cuando llegó Klan, viene Frijo un amigo, y me dice, no, amigo, esta Klan es la peor, y yo dije, hoy me toca y le gano, le dije, jodiendo. Y me tocó con Klan, le gané esa batalla. ¿Le ganaste? Sí, y él me dice, el Klan de la Jusei no es el Klan del Quinto. Y agarro ese día, lo voy a ir al Frijo, y le digo, ahora entro y le gano al Klan. Y la vista en la mina, tipo, que me sentía mal, no sé qué. Entro y le gano al Klan. Y dije, no, bueno, listo, chavo, o sea, ¿qué está pasando? Y después me tocó la final contra Nacho, que Nacho la pechó, y nada, y gané. Y alto fla, alto fla, porque en el momento que gané, dije, listo, ya está, tipo, llevo mi momento, o sea, voy a ir a grabar, voy a ir a un estudio, voy a conocer un micrófono. Algo que he notado también que te dicen mucho es que desde que empezaste como que tenías ya las metas claras e incluso predicabas lo que iba a pasar, ¿no? O predecías lo que iba a pasar, hasta en tu Wikipedia sale una cita de alguien diciéndote eso. O sea, ¿desde chico sabías que querías, que ese iba a ser el camino? No sé si desde chico, o sea, a mí siempre me gustó la música, pero no me hallaba con los instrumentos, pero cuando empecé a rapear sentí algo que era distinto a todo, era como volar, ¿entendés? Tipo, yo estaba sentado en un, es algo tan lindo porque no necesitas de nada, ¿entendés? Como que ya llego, o sea, ni siquiera necesitaba un beat porque podés rapear al aire, ¿entendés? Y me parecía increíble. Y empecé a ver batallas, todo, y de repente me empecé a hacer con los flow y el rap y nada, yo dije, quiero hacer eso, quiero hacer música, quiero rapear, quiero rapear. También escuché que hasta escribes tú en forma casi de freestyle, no escribes mucho en papel. Ahora estoy volviendo a escribir, ahora estoy volviendo a escribir un poco más. ¿Antes cómo le hacías, grababas o cómo era? Al principio a veces tiraba los, hay veces que he tirado freestyle y queda el tema entero, como sin culpa, ponele. ¿Te lo aventaste? Sin culpa llegué al estudio, estaba con develop y lo tiramos derechito ahí. Después otras veces, por ejemplo, Hello Cotto está escrito entero, Hello Cotto está escrito de pe a pa, o sea, todo. Al principio escribía mucho, después como que mezclaba la ansiedad y muchas cosas, me costaba mucho escribir, ¿viste? Como sentarme y elegir cuál iba a ser la primera palabra y todo. Entonces empecé a tirar más freestyles y a veces, no sé, grababa cinco o seis tiradas de freestyle y agarraba pedacitos de cada uno y los iba conectando. Sí, y después ya llegó un momento que, ponele, se me ocurren cuatro barras, ¿qué es más lo que ahora? Las tiro y por ahí cuando estoy en el micro ya se me va ocurriendo qué decir. Entonces empiezo en un flujo que empiezo como a escribir y voy tirando todo. O sea, llegas con la semilla y ahí la acabas desarrollando una vez que ya empiezas. Exacto. Pero te tomas, lo intentas hacer como freestyle al principio, o sea, tienes esa semilla y es... No, no, trato, ahora me busco más por frases. Si tengo una frase que está buena, es mucho mejor lo escrito que el freestyle sí o sí. Sí. O sea, no, nadie te puede discutir eso. O sea, el poder de escribir es único, irrepetible. El freestyle está buenísimo, pero no le podés ganar al poder de escribir. Sí, es otro tipo de ejercicio. Entonces, lo que sí pasa es que yo por ahí busco cuatro barras de base y sobre eso ya con la terminación y todo como que empiezo a escribir en mi mente y mismo mientras voy grabando voy corrigiendo, ¿entendés? Entonces como que estás escribiendo, pero no en lápiz y papel, como más en la cabeza, digamos. Sí, me identifico porque yo cuando escribo uso una aplicación que es una aplicación que está en internet que se llama La peor aplicación para escribir algo así. Entonces esta aplicación tú empiezas a escribir y si dejas de escribir la pantalla se va poniendo roja y si paras se borra todo. Entonces es forzarte a ti mismo a estar resolviendo en el camino y luego obviamente ya que terminas pues ya tienes algo y lo vas de cierta manera moldeando y hacer que tenga más sentido, ¿no? Como que forzarte así a empezar a resolver las cosas mientras rapeas es como... Es que siento que a veces vos tenés la idea, solo que tenés que acomodar las palabras, ¿no? Las palabras exactas es más que nada eso o bueno, hay técnicas de escritura, entre comillas, una por ejemplo es por terminaciones, empecé rimando con dolido, chau, ido, vivido, todo con ido, ¿entendés? Entonces es más fácil ir acomodando cosas, como que digo, ¿qué quiero expresar ahora? En odio y sé que la última palabra es odio y pienso rápido con lo que había dicho lo anterior y relleno lo del medio. Llega un momento que ya lo haces automático, pensás solo la última palabra del verso, del verso no, del verso, del verso y en torno a eso haces todo el contenido del verso. Eso es lo que te iba a preguntar porque la frase que se te acaba ocurriendo acaba siendo la terminación, o sea, ¿cómo terminas? Y ya lo demás, o puedes conectarlo con la terminación que se te ha ocurrido aquí, pero todo eso la rellenas para que... Exactamente. Entonces nada más llegas con estos finales y creas el contenido para que tenga sentido que llegues a esa terminación. Exacto, exacto. ¿Y esos finales los escribes en tu celular? ¿Te mandas notas de voz? Sí, no, muchas veces los voy tirando, no escribo mucho porque como que me queda en el cerebro. Sí, nota de voz uso mucho para los flows, ¿viste? Porque por ahí te lo puedo olvidar, entonces tiro. Pero tipo en el celu tengo ochas de notas de voces, de melodías, de cosas así. ¿Pero tú sin decir palabras? No, a veces sí, o a veces tarareo, trato de buscarle alguna palabra. Después de última, si lo cambiás, lo cambiás. Pero no escribo mucho en el coso. Ahora estoy tratando de escribir más, ¿viste? Porque, nada, no sé, siento que tenerlo y escribirlo también te ayuda a la hora de interpretarlo y grabarlo. Pero bueno. ¿Y cuando ganaste el quinto escalón y fuiste al estudio a grabar tu primer sencillo, habías tenido alguna otra experiencia similar? O sea, ¿tú te habías grabado una maqueta? ¿Habías sido alguien con quien te grabara? ¿Nada más la tenías la canción? Tenía solo la canción, fui, la grabé y salió que es No Vendo Trap. Sí. Que, nada, esa es la primera vez que toco un micrófono, o sea, mi primera hora de estudio, ¿entendés? Y ahorita la escuchas o la ves y ¿qué sientes? Y así me vio, así fue el primer video que hice, siento una diferencia bien rara. Suena rarísima, pero suena rarísima, rarísima. Aparte, me puse autotune y ni sabía cómo sucede el autotune, en ningún momento tiré una melodía bien enganchada con el tune. Todo rarísimo, rarísimo. Las barras están buenísimas, tipo la letra de la canción está muy buena. Después, cómo la grabé, cómo la interpreté, está rara. Pero, pues, sabiendo que lo hiciste sin tener experiencia. Sin tener experiencia, oye, oye, está súper bien, está súper bien. Sí, que hay esta frase que me gusta mucho que dice que no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Ahorita es bien fácil decir que, no, mira, pues hubiera hecho eso, pero en ese momento, pues, está cabrón el no tener las herramientas. No, y también elegir dar el salto, ¿viste? Como decir, lo voy a hacer y lo hago y pum, listo, y saco la canción y es como el arranque. Sí, y te dio miedo el recibimiento, tanto de tus colegas como de la gente, ese primer paso de, ok, porque es distinto, ¿no? Salir a improvisar, a sacar algo que ya es escrito, que ya es. Sí, lo que tuve suerte fue que yo había subido ese video donde estoy yo rapeándolo en el televisor y todos los comentarios que habían puesto eran buenísimos, increíbles. Entonces estaba súper motivado, no pensé que iba a salir mal. Como que ya está, si lo escucharon, le resirvía todo arriba del vid que era. Sí. Ya está, listo, nos vimos. ¿Y lo subiste a tu canal de YouTube o a dónde? No, lo subí al canal de YouTube del Castillo, que fue el lugar que me dio la grabación. ¿Y eso qué? ¿Fue una sesión o por qué? Porque era un arreglo que había con el Quinto Escalón, el dueño del Castillo, Peter, que lo amo, le mando un beso, le dejaba a los artistas, a los competidores que ganaban del Quinto que vayan a ir a ver. Entonces tenías buenos comentarios y te dieron todavía más ganas de ver. Sí, dije, la tengo que hacer y me tiré a la pileta. ¿Y luego firmas el próximo año con una disquera o cómo fue el siguiente paso? No, no firmé. De hecho, no firmé nunca con una disquera. Primero estaba solo, literal, todo ese tiempo estuve solo. Desde esa primera canción hasta 2018 más o menos, fin de 2017 estuve solo. Después le pedí a un amigo mío, a Fede, Fede Erico, que sea mi manager, va a mi manager, como que me ayudo en realidad, porque mi manager siempre fui yo. Y llegó un momento como que todo creció tanto que tuve que ir a buscar ayuda, y ahí es cuando conozco a Fede Lauría, de Dale Play Records, que yo me senté, hablé con él. Y nada, hicimos como un arreglo de palabra, digamos. Él me empezó a ayudar a cerrar las fechas de los shows, y me iba a empezar a ayudar a distribuir la música. Pero yo nunca, o sea, yo se venía a mis masters, después creamos mi sello que es SSJ Records. Pero está bien cabrón. La verdad, qué buen feo, porque en retrospectiva muchos artistas se arrepienten de no haber dado un paso similar, ¿no? Es que difícil también. Sí, claro. A mí lo que me pasó fue que las pocas reuniones que tuve con ellos, lo que me ofrecían no me servía de nada. Entonces dije, como me conviene seguir haciéndolo por mi camino y como vengo creciendo, después, si voy a más o menos, veré. Pero yo no quería, por ejemplo, ceder mis masters y atarme. Yo soy una persona bastante inestable a veces, ¿viste? Y como que no puedo casarme con una empresa a tres años y hasta que ellos decían qué canciones van a salir y cuáles no y en qué momento. Entonces, bueno, junto con Fede, con Dale Play, que me empezó a dar esta mano, armé mi sello. Me ayudaron a todo lo que era la distribución. Y así le empezamos a dar forma a mi equipo, digamos, que es mi hermano Nahuel, que trabaja conmigo, que está en la parte del sello. Y también parte del sello de Dale Play, que es como la agencia de booking, digamos, que está con Fede Lauría. Y empiezas tu carrera musical. Sacas tu disco en el primero, en el 2019. ¿Cómo es ese proceso de sacar un disco? ¿Vas generando sencillos y luego al final los juntas y lo conceptualizas? ¿O se piensa desde el principio? Para ese disco cometí el error de adentrarme en un disco. Yo la verdad no hice los ingles. Me senté a hacer un disco. Fue un disco donde a veces yo peco muy de experimental, ¿no? Quise tocar muchos lugares distintos y si no le das el amor y el tiempo indicado, como que no terminas de llegar bien a esos rincones, ¿no? Y llegas a grises, digamos. Y a mitad del disco tuve una pelea con gente del equipo, con gente con la que estaba haciendo el disco y me resigné. Y no lo terminé. O sea, mi primer disco es un disco que no se terminó. La mayoría de los temas quedaron a la mitad y están así. Es más, algunos ni tienen verso. Y lo saqué así y dije, saquenlo, no me importa. La única canción... ¿Pero querías ya dar paso a lo que sí o qué? Sí, a lo que sí. No quería enroscarme más. Quería arrancar otra vaina y listo. La única canción que sí estuvo terminada, que de hecho fue con otra persona aparte, fue con Asan, que después la terminamos metiendo en el disco. Fue la única canción así que leímos amor, que la armamos bien, que es Coteo. Esa fue la que más estructura leímos y amor. Y fue bastante bien. Y ahí empiezas ya, o sea, ahí te dejas el freestyle y te dedicas al 100 de tu carrera. Mucho, no, mucho antes. Yo dejo el freestyle en 2017. Justo después de ganar el quinto escalón. Después de ganar el quinto a los meses. Estuve un par de meses viajando, que me pagaban por competir. Y después ya dejé. En el 2017 cuando sale Hello Cotto, She Don't Give A Pho, que son las primeras canciones que... Loca, que son las primeras canciones que pegamos, yo ya estaba full música. Sí, la She Don't Give A Pho tiene como 250 millones en Spotify, es una locura. Esa... ¿Qué año la sacaste? ¿2 mil? 2017. 5 de noviembre de 2017. ¿Qué sentiste de tener una canción de esa magnitud tan temprana en tu carrera? O sea, hay muchas veces que sueñan tener alguna de esa magnitud en algún momento. Era una locura. Era una locura porque encima... Después con el tiempo ahora ya la toqué tantas veces que... Nada, viste, como que bueno. Pero al principio era una canción que a mí me marcaba tanto que... Casi lloraba en los vivos. Era un momento hermoso, boludo. Y la gente cantándola, los gritos, no tenía sentido. Era el momento en el show que yo me paraba, cantaba y decía... Ok, esto no tiene sentido alguno. O sea, esto no está pasando, esto tipo... Mi vida no se puede haber transformado en esto. Porque era el momento que... Silencio, calma y de repente toda la gente cantando y sacan los flashes y... Y las primeras veces yo casi... Hay un par de videos míos que estoy casi llorando, todo. Era muy fuerte, boludo. Era una canción que a mí me representó mucho, que le hice en un momento muy sentida. Y que la gente la sienta tanto era como... Increíble. Fue la primera vez que yo siento como que... Eso, como un logro de artista, ¿entendés? Sí. Como puedes sacar... Pero es un logro de artista, que la gente se sienta así, identificada y lo canto así. Fue... Todo hermoso. Sí, es como un hito dentro de la carrera de un artista, ¿no? Tener una canción que te va a conectar así de esa manera con tu gente. Este... Qué locura. ¿Dejaste en algún punto que te abrumara ese cambio de estilo de vida? O sea, porque hace algún tiempo hablé con un músico que se llama Leiva. Y ya platicábamos. Tiene una banda muy popular que se llama Pereza, una española. Y él decía, gran parte de la magia es nada más no pensar en el escenario que hay 50.000 personas viéndote. Porque si dejas que llegue el sentimiento como que se cae el telón y se cae la cortina. ¿Sentiste tú alguno de esos momentos de decir, ok, esto a lo mejor puede ser demasiado, o no batallaste con eso? Sí, hubo un momento que ya sentía que las cosas como se estaban yendo un poco de las manos. Bueno, yo también todo este crecimiento que hablábamos antes lo tuve porque fue por primera vez el momento en mi carrera que yo decidí como ponerme más profesional. Empezar a armar mejor las estrategias de enlazamiento, ponerme las pilas, empezar a hacer entrevistas, dejar de estar todo el día drogado, de joda, de fiesta, de cualquiera. Entonces como que yo empecé a ver, ok, si yo me pongo las pilas y doy todo de mí para esto, ¿qué tan alto puedo llegar, no? Y es una prueba de eso. Pero antes me pasaba que a magnitud, por eso, a magnitud que iban creciendo las cosas me daba miedo. Entonces como que yo empecé a autoboycotearme un poco, ¿no? Me iba como para todo el tiempo como para un sonido mucho más under y trataba de tener un sonido más sucio. Y me encantaba el reggaetón, pero yo decía, ni a palo, voy a hacer un reggaetón porque, ¿entendés? Estaba como todo el tiempo ahí como haciéndome el otro, ¿viste? Como la oveja negra. Y en el fondo de eso era porque me daba miedo. Llegó un momento que los pasos eran cada vez más grandes y uno tiene que estar más a la altura de la circunstancia, ¿no? Como que cada vez es más exigente todo. Ya llegó un momento que hasta la forma de hablar, la forma de moverte, la forma de expresarte, en cómo vas a salir, con qué medio te vas a relacionar, si haces una promoción de ropa, de qué marca es, de todo. Llega un momento que es súper exigente todo y a uno le da miedo también, ¿viste? Como que se empieza a perder. Al principio me daba pánico decir, corte, che, ¿a dónde voy? Ahora todo el mundo va a saber quién soy. ¿Entendés? Como que ya está. O sea, no sé, a mí me mataba eso. Hay un vértigo en el éxito. O sea, realmente si te empiezas a voltear a ver parada, dices, ay, qué pedo con todo lo que he subido en tan poco tiempo, ¿no? Sí, el primer día del soldado de Vélez, yo tipo, me llamaban todo y yo tipo, ni les atendía el celular. Me agarró un pánico ataque, ¿entendés? Decí, corte, bueno, ahora hice. Le decí, ¿qué sigues, pues? ¿Cómo freno esto? Porque si ahora yo le bajo, van a decir, ah, este la queda ahí, ¿entendés? Entonces yo ahora no le puedo bajar. Y si no le bajo, ¿hasta qué punto voy a llegar, ¿entendés? ¿En qué se va a convertir todo si esto es una rueda que tiene que seguir girando y yo no la puedo frenar? Porque si la frenás es como, ah, la quedás, ¿entendés? Y empecé, tuve una culpa interior que al otro día me desperté a la mañana y llamé y hablé con Fede y le dije, no, no es que yo no esté contento, estoy súper contento, estoy asustado, ¿no? Claro. Y nada, y al rato me relajé, dije, vamos por el segundo y sacamos el segundo. Pero siempre es algo que yo tengo, ¿viste? Como en esa presión, ese como miedo al éxito, digamos. Sí, es incluso el entender que ya no está en tu control, sino que puedes seguir creciendo a lo mejor y tú ya no puedes tener un, o sea, decir que ya no quieres porque ya lo sacaste al mundo, te da una especie de, pues, de vértigo, ¿no? Y también, no sé si te pasa, pero pues, a lo mejor dices de que, ¿qué tal si esto es el pico o lo máximo? Y también dices, ¿qué tal si aquí es para abajo? No sé, como que se puede ir tanto para abajo como para arriba. Que te asusta, de que a lo mejor este es el mejor momento que me ha tocado vivir. Y eso genera un vértigo de que, puta, quiero disfrutarlo. Y como lo, claro, y ya cuando estás presionado, ni lo estás disfrutando de verdad. Es todo como, es eso. Sí, ¿qué priorizas y te empiezas a abrumar por las micro decisiones que a lo mejor no son tan importantes, pero por el miedo de no desaprovecharlo, te empiezas a autosabotear? Eso que dijiste de experimentar con los mejores ritmos con los que no hubieras preferido si no hubieras tenido eso, me recordó también a un peleador del UFC que se llama John Jones, que es de los mejores de todos los tiempos, para muchos el mejor de todos los tiempos. Y él decía que cada semana antes de que tuviera una pelea, el güey se iba de fiesta y se metía a cocaína para autosabotearse por si llegaba a perder, que tuviera una cierta excusa de que, bueno, está bien. Fue porque hace una semana me fui de fiesta bien, cabrón. Y son cosas bien curiosas que usa el humano para meterse el pie y a veces ni siquiera se da cuenta, ¿no? Sí, yo creo que pasa mucho. Bueno, en el día a día yo creo que hay mucha gente que ni siquiera se anima por miedo a fracasar. Mucha gente que tal vez toda su vida quise hacer algo o le gustaba algo y nunca arrancó, ¿viste? Eso creo que le pasa mucho a la gente. ¿Qué usas tú de motor para que no te pase eso? Porque me identifico y a mí lo que me ayudaba mucho es el coraje. O sea, yo decía, neta, vas a dejar de hacer algo que te gusta por lo que dice. Un pendejo hipotético que seguramente ni siquiera está volteando a ver lo que estás haciendo tú. Y ese coraje, de cierta manera, lo usaba como gasolina. Yo soy más un poco de la teoría de la evolución. Ok. De que como que mi motor es mejorar, mejorar en algo, en lo que sea, en la disciplina que me apasiona. En este caso es en la música, en el rap. Sí. Entonces es como cuando siento el estiqueado, pum, voy al estudio y me encierro y trato de sacar unos flows nuevos y me pongo a escuchar música y hasta que yo no me levanto un día, me miro hacia el espejo y digo, ok, mejoré y puedo mirar atrás y pasó algo, no le bajo, ¿entendés? Me pasa mucho eso. Me ha pasado justamente en un momento, cuando hablábamos de esta etapa en la cual medio me auto-sorteaba todo, que me despertó un día a mirar alrededor y dije, corte, la quedé. Tipo, hace cinco meses que estoy en el mismo lugar, ¿qué está pasando? Y ahí fue como eso, dije, loco, tengo que subir 500 niveles y siempre es eso a mí lo que más me motiva. ¿Y cómo mides esos niveles que subes? ¿Te pones retos en la próxima canción? ¿O dices acá quiero intentar esto? ¿O cómo te das cuenta de que estás avanzando? Por eso es como cuando creces de niño... Es como un día, ¿viste? Como que yo creo que es como un día que me paré delante del micrófono, pum, y tiró unos flows así, y dije como, fuá, esto era lo que venía trabajando, ¿entendés? Hoy me salió. Es como un deporte, ¿entendés? Como que estaba todo el día tirando, tirando, fui a jugar diez veces al básquet y de repente vas el día número 15 que fuiste y ya te mueves piola, pum, vas a subir en la bandeja y dices, uy, es por acá, empezás a entrar en la zona. Y es eso, es en la práctica, o por ahí me pasa que estoy improvisando así con, no sé, con alguno de los pibes y de repente me tiro un flow y digo, fuá, y son esos momentos. Esos hitos que dices acá, no mames, aquí hice algo que antes no podía. Claro, o mismo ahora en el vivo, cuando yo estoy tocando en vivo y tipo digo, uuuh, la estoy clavando mucho más piola, la respiración, el movimiento, son todas esas cosas. Sí. ¿Cómo es tu día a día normalmente? Y ahora generalmente ensayo, pádel o básquet, venimos metiendo mucho pádel o básquet. ¿Es reciente lo del pádel o no? O lleva rato jugando. No, arrancamos hace poco el pádel. Al básquet volví a jugar ya hace como año y medio, que estoy jugando todo el tiempo, más o menos dos veces por semana, y ahora con el fácula empezamos a meter al pádel, a full, estamos re enviciados. También en Argentina se hizo bien popular el deporte. Siempre fue popular. Aquí específicamente en Monterrey, en los últimos dos años, se abrieron una cantidad de canchas de pádel, que es un deporte que no sé, que nació en México, aquí en Acapulco. ¿Nació acá? Sí, en Acapulco. No sabía, no tenía ni idea. El inventor de pádel es un mexicano que vivía en Acapulco. No saludo, como te llamas carnal, pero te rifaste, es un gran juego. La rompiste. No, y aparte, por ejemplo, no sé, en España hay un circuito súper grande, en Argentina también se juega bastante. Después, bueno, generalmente ensayo. Y después estoy bastante tranquilo, o sea, aprovecho los momentos libres para hacer lo que sea, o relajarme, fumar, jugar unos jueguitos, ver una peli, lo que sea. En Meto Bastante Estudio también, depende del momento que esté. Ahora justo estaba cerrando el disco este de reggaetón que había hecho, y como que también quería empezar el próximo disco, que ya como la vuelta al trap y al rap y a mi vaina. Entonces hay veces que trato de no ir al estudio para no, para dejar un poquito, porque si no a veces te quemás, o llega un momento que mismo te marías, viste, como que te agarra ansiedad y si ya tengo este disco terminado y del que viene tengo siete temas hechos, voy a relajar un poco. Pero si no, generalmente también meto mucho estudio. Sí, es que sí está interesante el compartimentalizar así tu tiempo y tener este tiempo más de ocio que te alimenta y te genera nuevas ideas para que cuando te metes al estudio seas un poco más estricto y aproveches el material que agarraste. Pero si no tienes esta etapa de viajar, tomar, salir de fiesta, no tienes nueva materia, ¿no? Por ejemplo, salir de fiesta no salió hace mil años, o sea, ya desde antes de la cuarentena como que me quité y prefiero quedarme en casa tranquilo y ten en casa, mucho más chill. ¿Ni siquiera salir de fiesta? Bueno, sí, juntarme, voy a comer con gente, me junto y todas esas cosas. Viajar no viajo mucho. ¿Cómo te gustó tanto viajar? El primer viaje de vacaciones que hice desde que arranqué, es más, diría, o sea, de mi vida, de mi vacaciones que me tomé fue en febrero de este año que me fui a conocer Italia. ¿A qué partita le fuiste? Estuve en Roma y en Milán. Ok. ¿Te gustó? Muy lindo, muy lindo y la comida increíble. Sí. Increíble. Y tal esta carona. Entonces no me hagas tanto, ¿qué te gusta hacer para desabrumarte o pasar el rato? Sí, generalmente me junto con los pibes. Bueno, ahora el deporte es lo que más me libera el bocho, pero si no me siento, me fumo unos... Juego al counter un rato. ¿Te juegas fútbol? ¿Te gusta el fútbol? El fútbol no es lo mío, el fútbol. El fútbol no es lo mío. Bueno, si quieren jugar, jugamos, pero no es lo que más me gusta. Sí, escuché que te desencantaste, ¿no? Con un partido del Independiente. Independiente, Independiente. Sí, 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 me entiendo, porque sí me ha pasado que llegas a un punto y me dices, ¿por qué me importa tanto algo que no controlo? ¿Qué partido fue este? Y creo que era un partido de Independiente contra Defensa y Justicia, algo así. Que era un partido que yo siempre... Había un pie que se llamaba Mancuello que jugaba hermoso y estaba jugando solo y ahí era como, no, qué estrés. Y ahí abandoné. Igual me encanta el fútbol. Pero era un partido de temporada regular. Sí, de temporada regular. Súper de temporada regular. Normal. ¿Pero por qué te dolió tanto entonces? Sí, porque no es que me dolió tanto, es que ese día como que me la bajó y ese día me di cuenta como que dije, uh, boludo, ¿por qué me la bajó esto? Y decidí como alejarme. Pero el fútbol en sí me gusta. Sí, a mí me pasó con Rayados, el equipo aquí de Monterrey, que también tuvieron una final hace algunos años, que perdieron en el último minuto y tenían un hombre de más. Y yo me acuerdo de ver el partido y decir, ¿por qué estoy sufriendo tanto por esto? Y ahí empezó también mi proceso de alejarme un poquito más en enfocarte tanto en el fútbol, ¿no? O sea, está bueno depositar fe en eso, pero uno tiene que entender también cuando ya supera el límite personal en el cual te empieza a afectar, ¿no? Sí. ¿Y de chico jugabas fútbol o nunca te gustó? No, no. ¿Solamente veías el...? Juegaba cualquier cosa menos fútbol. ¿Y la NBA te gusta, me dices? Sí, sí, sí. ¿Y juegas básquet desde pequeño? Juegaba de los 5 hasta los 12 años y después dejé y como que quedé medio resentido y hasta el año pasado no volví a jugar así. ¿Empezaste a volver a jugar? Sí, empecé a volver a jugar. Sí, el básquet y... Pues digo, el básquet y en general el rap están muy relacionados. Sí, muy linkeados. Y la parte de la estética y la imagen se comparten mucho. Sí. ¿Tienes ídolos en... Y Allen Iverson es mi mayor ídolo, lejos. Y bueno, sí, bueno, de la... Anderson Silva de la NBA. ¿Te gusta la MMA? Sí, sí, sí. Ahora estoy viendo bastante más. ¿Qué peleó esta semana? ¿Anderson Silva subiste? No, no. ¿Boxea ahora el güey? ¿Boxea? Ya, pues la UFC ya lo cortó hace unos años. Sí, sí, lo cortó hace unos años. Sí, se retiró contra... Fue después de la distancia. Sí, no, no, no. Se retiró contra uno que se llama Uriah Hall. Pero sí, después de la de Saña, que fue una peleota. Es una pelea increíble. Pelea épica. Pelea increíble. Esa pelea me parece súper mística. Pues claro, son los dos estilos. Son los strikers, kickboxers, hasta la de Saña la hacía... Bueno, es súper. Como Matrix. ¿Te gusta a ti el anime, no? Sí, a mí me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Te identificas con Stylebender por lo mismo o no? Que el güey es mucho... Pues le dicen Stylebender por Naruto y tiene... Sí, sí, sí. Tiene como que estas referencias muy orientadas. Nada, no lo llevo tanto a la vida la referencia y eso, pero sí, me gusta. Siempre tipee igual con las peleas y todas esas cosas. Pero Anderson Silva en su prime era una bestia. Era una bestia. Yo empecé a ver justamente la UFC cuando pierde a Anderson Silva, que se rompe la pierna contra Chris Whiteman. Esa fue como la primera pelea que vi y desde ahí me empecé a clavar mucho en el deporte. Y ahora está boxeando. Boxeó esta semana con... no recuerdo con quién, pero le ganó a Julio César Chávez Jr. hace poco. Se está haciendo una carrera de boxeador a sus 43 años tendrá. Terrible. Está bien cabrón. Está cabrón. Es que él siempre lo que tuvo muy bueno era que esquivaba mucho y recibe muy poco golpe. Y eso en el boxeo es clave. Sí, pero y luego cuando la base de tus habilidades es pura agilidad, la edad sí te hace que te lleve la chingada. Porque generalmente los... y por eso los pesos pesados pelean tanto. Porque como su base es la pegada y esa no se va tan fácil, pueden seguir peleando a edades altas. Cuando eres un peleador muy ágil, ahí te es bien culera porque te empiezas a dejar de mover. Y aparte pues empiezas a perder la quijada, que es lo que te hace... Sí, el aguante, el aguante. Que acabaron noqueando justamente a Anderson en sus últimas peleas, pero ahí anda. Yo sí sigo mucho y ahora el tema del boxeo que está bien presente con Jake Paul y los... Ah, y todos los... sí, y todos los... Que popularizaron bien, cabrón, ese tipo de eventos. ¿De chico tú eras peleonero, no eras peleonero, eras bueno o no? Sí, era peleonero, era peleonero. Sí, sí. ¿Desde chico o no? Sí, de chiquito, de chiquito. O sea, de muy chiquito. Y jugaba eso, poniendo también, de chiquito. Y después ya de grande, bueno, me quedó el mal hábito. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? O sea, tengo entendido que tu papá es europeo. No, no, no. O tu abuelo, ¿no? Mi... O tu bisabuelo, perdón. Mi bisabuelo es italiano, sí. Venimos de una familia italiana. Bueno, italiana, astrohúngara. Y mi abuelo se crió con su abuelo italiano, o sea, con sus abuelos italianos y con sus abuelos astrohúngaras, que todos se vinieron en... creo que por la segunda guerra mundial. Ok. Y tu infancia, ¿cómo fue en general? Bien. ¿Había mucha música presente? Sí, súper, súper. Red de música. Tengo el recuerdo de tener tres años y estar bailando salsa con mi tío. Todos los domingos nos juntábamos en la casa de mi abuela y sacaban la guitarra y mi tío los timbales y empezaban a cantar canciones. Y en mi casa siempre se escuchó música. Mi papá, por ejemplo, trabajaba toda la semana y el domingo, que era como su día libre, a la tardecita, noche, se sentaba y se ponía música. Su puchito, su café, Luz Tenue, estaba ahí en el comedor y era como su momento. Siempre hubo mucha música alrededor. ¿Su puchito qué es su...? Su cigarro. Ok, su cigarro. Sí, sí, sí. ¿Y tomaba café? ¿No tomaba mate? ¿Tú tomaba mate? Tomaba café, yo no tomaba mate. Siempre tiro un chiste y digo que los caras tatuadas no toman mate. ¿Por qué no te gusta el mate? ¿Se toma mucho, mucho en Argentina? Sí, se toma mucho. Yo no entré nunca, la verdad, en la del mate. Soy más del café. Es raro, yo intenté probar o intenté hacer mate aquí en México hace como un año y me compré como... Te vendían como unos paquetes en Amazon de tres costales de mate y no siento que me salió muy bien. Hace poco justamente platiqué con Trueno y esa plática él sale tomando mate y hablamos de... Y hay muchas... Yo como no conozco el mate, no hablo mucho, pero hay muchas teorías de la temperatura, de la cantidad de agua, de... Sí. Hay muchas teorías. Tenés lo que dicen, no, se toma dulce, lo que dicen, no, no le podés poner nada porque es un pecado. Sí, hay puristas de mate, ¿no? Sí, obvio. ¿Y se toma diferente, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay o...? No, para mí depende del gusto de cada uno. El que toma mate te va a decir, no, el mate es amargo así solo, pum, nos vimos, termito mi agua, tú me listo. Pero bueno, hay gente que le gusta dulce, hay gente que hace el famoso tereré, que le echa jugo, ese está muy bueno. ¿Tereré se llama? Tereré, ese sí está muy bueno. Sí, ese sí te gusta. En vez de ponerle agua le ponés juguito de... Los que vienen en polvo y le ponés agua, increíble. Pero eso es trampa, ¿no? Eso es trampa, eso es trampa. Pero hay algo como místico del mate, ¿no? O sea, yo cuando menos me acuerdo de ver una... es como un podcast, una entrevista que hacen con Messi allá en Fox Sports y se están traen un mate y se lo están pasando entre ellos. Se lo están pasando entre ellos, sí, sí, sí. O sea, es como una oportunidad social o...? Yo creo que es algo muy parecido al cigarro ya. Ok. Como que cada uno, viste, tiene su desenfoque de ansiedad y lo que le gusta estar haciendo y cada uno lo gesta diferente. Y el mate tiene eso, está bueno el hecho de compartirlo, como que siento que es como el momento, viste, es como el famoso té inglés que se le da tanta entidad. Bueno, es como el mate, me junto a tomar un mate y me tomo mate con los pibes. Es como ese... te hace como... es como un momento cercano. ¿Y sentiste, por ejemplo, presión de que no te gustó el mate, de que te gustara? No es como la cerveza, que si no te gusta, tus propios amigos te empiezan a decir de que, oye, ¿por qué no tomas? Yo siempre fui... con eso siempre fui muy que me chupo un huevo. No, me bota el mate y con cada tele, no me bota el mate. Y si la cerveza me parece una mierda, te lo voy a decir, la cerveza me parece una mierda. Es normal. Yo siempre para eso entendí desde muy chiquito que... y creo que también me lo recalcaron mucho mi familia, que cada uno vive en su mundo y a cada uno le va a gustar cosas que a vos tal vez no te gustan. Y tenés que respetarlo y escucharlo y vivir la vida así porque vas a estar rodilla de gente toda tu vida. Sí, por si acabas comprometiendo quién eres por lo que crees que le va a gustar a las otras personas. Te perdés en el camino, dejá de ser vos. Sí, claro. Ahorita tocas aquí en Monterrey, ¿de aquí a dónde te vas? Me voy a México de EFE y después vamos para Guadalajara y después nos vamos para España. ¿Haces tour también allá en España? Tenemos dos, tres meses en España ahí de gira. ¿Y empieza la gira o cuándo empezó tu gira actual? Sé que vas a sacar un disco muy pronto, ¿no? Sí, sale la segunda parte de temporada de reggaetón, que todavía no le dimos fecha, pero sale ahora muy dentro de poco. Y arrancamos el tour acá, lo arrancamos mañana con la primera fecha con Monterrey. ¿Esta es la primera fecha? Sí, la primera fecha. Y bueno, nada ahí, expectante, con unas ganas de romper todo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el escenario? En el Lollapalooza. ¿En el Lollapalooza? ¿Fuiste en el Lollapalooza? Sí, estuve en el Lollapalooza. ¿A cuándo fue Lollapalooza? En 20 de marzo toqué yo. Ok. 19 de marzo toqué yo. ¿Y qué tal esa experiencia? Una locura también. Salí y había gente hasta el infinito, o sea, fue la primera vez que salí y tenía que arrancar a cantar. Y para mí fue, en realidad fueron cinco segundos, pero para mí fue un minuto que salí así y miré a la gente y yo tenía que arrancar a cantar y arrancaba y no podía, no podía. Estaba shockeado, así como. Y fue todo el show terrible, fue increíble, fue toda una locura. ¿En dónde fue? Es el hipódromo de San Isidro, es un hipódromo donde corren caballos que se vacía y se arman varios escenarios en Argentina. Ok. Hace poquito me tocó ir también a Coachella, que acabé yendo de último minuto y me topé de hecho ahí a Nicky Nicole y a Nati Peluso y está bien chingón ver triunfar a gente latina en un escenario mundial, porque generalmente la música en español no protagonizaba a nivel que protagoniza ahorita. O sea, ahorita existe un movimiento y creo yo que en su mayoría es argentino de artistas que la están reventando a nivel mundial a esos niveles. ¿Por qué crees que se da eso? ¿Qué crees que fue lo que pasó? ¿O por qué se generó esta generación que la está reventando tan cabrón? Yo creo que tiene que ver un poco con esta nueva oleada, con esta energía que te hablaba antes, que se estaba gestando, que todos nos empezamos a sentir partícipe y lo lindo de Argentina es que estamos todos como muy unidos porque entendemos que hay un lugar para todos. Entonces se empieza a ver como un efecto dominó de que se hace conocido uno y otro y otro y se empiezan a potenciar y ves al otro que le está rompiendo y decís, uh, guacho, yo la puedo romper y empieza a haber algo de autosuperación, ¿entendés? También, como que, no sé, ponele, yo le doy ejemplo, yo empecé a ver tipo videos de los shows de la Nati y todo y yo estaba sentado en mi casa y dije, corté, uh, boludo, mi show le falta un montón, ¿entendés? Como corté, la Nati está loquísima en vivo, la rompe en vivo, ¿qué tengo que mejorar para hacer esto? Y uno empieza a profesionalizarse y a querer crecer y evolucionar solo, indirectamente, viendo a los de al lado. Entonces empezás a crear un inconsciente colectivo de un grupo de chabones que lo único que haces es potenciarse entre sí para lograr su mejor y junto con eso viene la gente atrás que empieza a ver cómo crecemos, gente que nos empieza a seguir de otros lados y empieza a crear todo tipo, una energía que está yendo todo para el mismo lado. Entonces es algo que no va a frenar, ¿entendés? Es como los algoritmos que te pasan canciones y vos empezás a linkear con una canción y vas a linkear con la otra, es algo que no podés frenar porque se va a conectar uno a través del otro y así termina pasando. Y bueno, junto con este éxito y todo, empieza también a haber más seguridad, más sabiduría a la hora de tomar decisiones de cómo hacer la música y así es como un artista se va perfeccionando para cada vez ser mejor y llamar más la atención. Nicky y Nati están en el Coachella porque cantan súper bien, porque interpretan súper bien, porque componen súper bien, porque son súper profesionales, porque ensayan 500 veces, porque arriba del escenario saben todo lo que van a hacer y lo que va a pasar, porque se mueven súper bien. No es que solo hacen buenas canciones o solo cantan bien o tienen un trabajo atrás que los llevaron a otro nivel y se los recompensa así, diciéndole, hey, están a la altura de un show, como decís vos, mundial, un festival mundial. No, y también me imagino que la motivación más pura de cierta manera es el ejemplo, ¿no? O sea, si tú ves a alguien que está en una condición similar a ti, que nació en un contacto similar a ti, romperla, pues haz de cuenta que ya tienes materializado que sí se puede y eso te empodera, ¿no? Exacto, exactamente. Y abre punta para todos. Exactamente. Es literalmente eso. Como, uy, vi que el chabón podía volar y tiene lo mismo que yo. Y te volteas a ver y estás parecido a donde dices. Ya está, vuelo, o sea, luego tenemos ala, voy a volar, entonces. Se puede volar, es eso. Muchos te atribuyen a ti que fuiste de los punta de lanza y que abrió el género, pues para que todos los demás también puedan entrar. ¿Te sientes tú así? No sé si para que todos puedan entrar. Siento que era como te venía diciendo antes, había mucha energía, o sea, alguien lo iba a hacer. Yo tal vez fui el primero que sacó la primera canción, pero junto conmigo al mismo tiempo la Casu ya estaba haciendo su música, muy rápidamente también el Kea colocó una canción. Fue algo que fuimos muchos aportando pequeños granitos de arena y hasta lograrlo. Yo creo que tal vez lo que se me atribuye a mí es que No Vendo Trap fue la primer canción que tuvo muchas escuchas, o sea, fue una canción que creo que en dos semanas tenía un millón de views, que eran números que no había en la música argentina, o sea, ni las bandas conocían a Argentina, sacaban una canción y tenían esa cantidad de views. Entonces siento que eso fue como el ejemplo, digamos. Pero lo que se construyó después fuimos muchos, fuimos muchos. ¿Sientes también que al ser hip hop, al ser trap, es un estilo de música que se puede disfrutar a pesar de que no entiendas lo que se dice? Porque es más de ritmo, de flow, a diferencia, por ejemplo, de otro estilo de música que sí es mucho más orientado a la lírica para el escucho, porque no estoy diciendo tampoco que el hip hop no. Claro, el hip hop también al fin de cuentas es una plataforma de eso. Pero como tiene estos elementos de flow, de ritmo, que puedes mover la cabeza sin entender lo que estás diciendo, ¿sientes que eso también fue un factor para que se masificara? Yo siento que en el rap va muy acompañado lo que decís, del cómo lo decís. Entonces yo tal vez estoy diciendo algo de una forma tan bien dicha y con tanta energía que vos lo repetís y hasta te sentís de la misma manera. Y lo que te gusta y lo conectás es eso, es esa sensación como el... En el rap se habla mucho, el rapero habla mucho de su vida. Entonces si yo te estoy contando todo lo de mi vida por ahí no te sentís identificado con lo que estoy diciendo. Pero por ahí te sentís identificado con cómo me siento yo cuando estoy haciendo lo que hago. No sé si se entiende. Como, pum, cuento que me subí un auto y estoy manejando en el auto, pum. Y vos por ahí no estabas manejando un lambo y no tenés. Pero vos estás en tu auto y pones el tema y sentís que estás en un lambo y tú me ves. Entonces el rap tiene eso, de que te permite vivir por un momento la historia de los demás y sentir la energía que siente el rapero cuando compone, ¿entendés? Entonces como que ya lo escuchás. Hay gente que ni vacila trap, ni vive trap, pero escucha las barras, unas barras de un chabón diciendo pum y le vacila nueve. Y el chabón dice, oh, escuchá lo que hice acá, está hablando de arma, de rap. Y es un chaboncito que por ahí es ahogado y no agarra un arma en su vida. Pero conecta con ese sentimiento, le transmite el sentimiento de eso y poco a poco lo que tiene el rap es que tiene una base cultural muy grande. Entonces podés aprender mucho. Y mientras más escuchás, más aprendés, más sabés el origen de los artistas, de dónde viene y más imagen le podés dar en tu cabeza. Entonces se empieza a ver algo como medio fantasioso en el cual el oyente se siente en el lugar del artista y siente el mismo empoderamiento, la misma energía. Creo que eso es lo lindo del rap y lo que hace que transmita más allá de que entiendan así en la letra. Y obviamente lo rítmico, que cuando vos escuchás rapear, no sé, Eminem, decís, Corte, ¿qué está pasando? ¿Entendés? Por el flow, lo rítmico, la cantidad de palabras, la velocidad, te llama la atención. Eso que dices de que la gente escucha una canción y la aplica a su propio contexto y se siente con esa misma energía, no la había pensado. De hecho, hace poco vi un video que te explicaba cómo funcionaba el algoritmo que pone música en Minecraft. Y a mí me voló la cabeza porque era un algoritmo que generaba música aleatoriamente, pero le apostaba que eventualmente el algoritmo aleatorio le iba a atinar a ponerte una canción épica en un momento épica que va a ser el soundtrack memorable. Entonces me imagino que encuentras estas canciones que en algún punto de tu vida conectan a un nivel que tú mismo le enterralizas, ¿no? Sí, que te cierra como la película, digamos, como de ese momento. A mí no sé, me pasaba mucho que mientras estaba yendo al colegio iba escuchando música y en mi mente me imaginaba una historia, ¿entendés? Volaba. Es como también un poco eso. Y con la cantidad de música que hay, es obvio que para cada momento hay una canción. ¿Qué escuchabas de chico? O sea, que te gustaba Linkin Park, ¿no? El primer disco que compré en mi vida fue Meteora de Linkin Park. Mucho Fall Out Boy. La verdad, escuché de todo. Pero que me acuerdo ahora de esa época, escuché mucho de eso. Mucho rock nacional, escuchaba tipos de Argentina, también, no sé. La Bella Puerca, de Uruguay. En Arbol, que era una banda argentina, escuchaba mucho. Pero después empecé a escuchar un poco más de música americana, digamos, hasta que te canté en el trap y el rap. Con una canción de Isaac Rock y Isaac Fair, que se llama Gela House. Que escuché esa canción y dije, no, yo tengo que hacer esto. Y fuera de lo musical, ¿el modelo de alguna carrera de algún artista que te haya gustado mucho? Porque veo que valoras mucho, por ejemplo, el tema de la independencia, a lo mejor no de verte al tiempo de otras personas. Pero hubo alguien que fuera un referente en ese sentido. No, yo creo que, para mí, no sé, lo que yo considero leyendas, en Charlie García, el flaco allá en Argentina, en, siento que son bestias, Gustavo Cerati de Soda Stereo, que son los ejemplos argentinos más cercanos. Y me identifico con ellos porque ellos vienen del lugar que nací y hay muchas cosas que yo no puedo compartir con un artista norteamericano porque vengo de un lugar totalmente distinto. A nivel sociedad, a nivel cultural, a nivel economía, es como todo muy raro, ¿viste? Como que yo cuando me imaginaba un show, me lo imaginé en un lugarido, pero no me imagino un show de, puah, explotando fuegos artificiales, luces de colores. Me imagino yo tocando y cantando, ¿entendés? Como que nosotros venimos un poco más de eso, de algo más orgánico y menos estimulado, ¿no? Entonces como que es raro a veces decir, che, no, me imagino una carrera como la de una persona que haya sido de afuera de mi país. Y siento que son ellos, justo esos tres puntos de TV son las personas que siento yo que son como leyendas en mi país y que me gustaría hacer una carrera parecida. Cuando tú grabas una canción, ¿cuánto te tardas normalmente en que vea la luz? ¿Tienes música adelantada o cómo es eso? Antes muy poco, ahora estamos trabajando mejor. Hace muy poquito que empezamos a trabajar mejor. Antes ha sido una canción y la sacaba. Hasta 2019, 2020 ha sido una canción y la sacaba. Y recién a fines de 2020 empecé el proyecto del disco, que hice mi primer disco bien, digamos, esta vez con tiempo armado, todo, que me sentí a hacer un disco, que escuché todas las canciones, que lo mezclamos y lo masterizamos juntos, todo. Y ahí empecé a bajar el ritmo. Pero al principio me peleaba con los productores, porque los productores me pasaban la maqueta y yo subía la maqueta. Entonces me decían, amigo, me está destruyendo mi trabajo, esto suena como, o sea, no me dejaste trabajar la progresión. Y a mí me pasaban la canción, llegaba la noche a mi casa y la subía. ¿Pero era la maqueta nada más mezclada? Ni mezclada, ni mezclada. Lo que habíamos grabado, habíamos grabado las voces, los apoyos. Y lo subíamos. Va, lo subía yo. Y ahora que ya no es tan así, ¿no sientes que te vas a lo mejor desfasando con el tiempo? Que lo que se publica ahorita, a lo mejor, pues ya no eres tú en este momento, sino que eres tu versión del año pasado. Sí, bueno, ahora me pasa con el reggaetón que faltan un par de canciones más y el disco y yo ya no quiero saber más nada. Porque ya vas desfasado, ¿no? No quiero saber nada, viste, ya. Pero también empecé a como a calmarme un toque, relajarme. Entendí que está bueno ordenarse, viste, como que está bueno tener una agenda. Siempre le esquivé al tiempo y al orden y ahora que tengo orden, entiendo que tener orden te da más tiempo. Claro. Entonces como que empezamos a armar todo más tranquilo y con su amor debido. Sí, tener de cierta manera una agenda, una rutina, hace que cuando menos tengas un escenario de estabilidad para que después ya puedas pensar en otras cosas, ¿no? Si todo el tiempo estás pensando en qué día lo vas a sacar, pues va a consumir espacio mental que lo podrías estar dedicando a otra cosa. Exacto. Y ya se lo delegaste al calendario o al duki del pasado, pues ya nada más lo sigues, ¿no? Y ahora es como, por ejemplo, yo sé que este disco ya lo tengo, lo dejé terminado, me puedo empezar a hacer el otro tranquilo, que sé que voy a llegar y tengo tiempo. Y también volviendo un poco a lo de antes, las exigencias cambian. Yo ahora una canción para sacarla tengo que haber grabado bien todas las voces, que suene bien, que la mezcla esté buena, el máster, le hacemos un video, le damos tiempo para que no se pise con otras. Entonces empieza a cambiar, ¿viste? También todo el plan de trabajo, uno empieza a profesionalizarse. Sí, claro. ¿Te ves metido en algún otro área artística que no sea la música o a lo mejor en grabación de videos o en algo así te interesa? No, me gustaría el diseño de ropa tal vez, pero dibujo muy mal. ¿Tu padre era diseñador o no? No, no, mi padre... Salía en tu Wikipedia, mejor diseñador. No, no. En Wikipedia salen cosas que no... Salen cosas reales y dicen, no, mi viejo terminó el secundario a los 30 años recién. Y no hizo nada más que eso. Tú en la escuela también la dejaste por ahí, ¿no? Sí, la dejé a los 17, creo. ¿Fue justo cuando ganaste el quinto escalón? Un año antes. Ok, un año antes ya te metiste a trabajar a este trabajo que me dijiste. Sí, primero me metí a trabajar en una farmacia, después trabajé en un call center y después que dejé dos, tres trabajos encontré ese laburo que era el joya. Era súper, o sea, no podía faltar ese día, pero bueno. ¿Qué ibas a hacer en ese trabajo? Era encargado de un restaurante. Ok, ¿y te gustaba el restaurante? Sí, era un restaurante hermoso en Libertador y Carlos Pellegrini. ¿Y cuando te sales de la escuela ya tenías la idea de quiero dedicarme a la música? Sí, sí, yo lo sé. ¿O era vamos a darle el freestyle? O sea, ¿cómo era tu plan? No, no, no. Yo arranco a improvisar en 2013. Y cuando yo arranco a improvisar, yo ya sabía que mi meta era mejorar hasta poder hacer música. Yo no quería batallar y ganar batallas. Sí lo hacía porque era mi forma de entrenar, pero yo no quería ganar una red, uno quería ser batallador, yo sabía que batallando yo no era bueno. Yo era bueno en el cypher, cuando salíamos y nos poníamos a improvisar al costado, ahí era donde tiraba los poderes. Y siempre como que perfilé para ese lado. ¿Por qué no te gustaba a lo mejor el estilo más confrontativo de una batalla? ¿Te gustaba más improvisar de lo que a ti se te viniera? Exacto. Me gustaban cosas que en ese momento ni se valoraban. En ese momento era mucho bacote y fue... Y a mí me gustaba rapear, cómo suena la voz. A mí si me estás... Hay un momento que... Usá la voz, hablá más bajo, cambiá el tono, en tono un poco, no sé, viste, como métele algo, un shake a la boca, algo, no hablés. Eh, porque en esto de la rima vos te estoy matando. ¿Estás pensando qué? No, ¿sabes qué? La voy a matar. Wow, ey, estamos en el lugar. Méteme algo, ¿entendés? Magia. Y yo buscaba eso, ¿entendés? Claro. Y te saliste de la escuela y también saliste de tu casa, de joven o no? No, no, me fui... No, cuando yo saco... Saco... No vendo trap, al año saco Hello Cot y para esa época ya me fui de mi casa. Ya. Sí. Y luego armaste también un grupo, ¿no? Sí, armamos Modo Diablo con Easy A, que es el creador del Quinto Escalón, y con Neo Pistea, que era otro artista de trap, que estaba mucho antes que yo, que, bueno, él es, para mí es, fue mi mayor inspiración, porque hacía una música ahí, derrapeaba increíble y en un momento que la gente no le daba el valor que le tenía que dar, ¿viste? Como que todavía no estaba pegado el trap, entonces no lo escuchaba mucho y el chabón era una bestia. ¿Cuál es el origen del trap? El trap es, eran las casas de drogas de... El término trap viene en las casas de drogas de Atlanta, donde estaban todo el día vendidos. ¿Qué pasa? La venta de drogas te da tiempo. Sí. Cuánto tiempo el que quieras. Entonces, uno se juntaban a rapear, vos podías rapear, tenías el punto, vendías tu droga, ganabas plata. Entonces, en Atlanta se le empezó a llamar la famosa trap house y de ahí deriva el género del trap. Y bueno, Neo lo agarró muy influenciado por América. A ese punto, al punto vida de Atlanta. O sea, Neo lo vivía vida de Atlanta. Nosotros lo veíamos más musical, después un poco empezamos a flasher un poco más la cultural, pero nunca a ese extremo. El Neo era trap, curtía esa, era su estilo de vida, a full. Pero entonces, en estas casas de drogas, los que vendían, se ponían en su tiempo libre a improvisar y empezaron a generar un estilo musical. Sí, o a veces no, a veces lo que estaban en la casa son los amigos y como son los amigos lo que hacen en el negocio, hay uno que está rapeando ahí y dicen, hey hermano, confiame en vos, vos la vas a pegar, nos vas a sacar de la ruina, ¿entendés? Entonces, como todo jaceleando y el que es el rapero es el protegido. A este no me lo toquen. Este va y graba sus canciones, le damos lugar que grabe, pum, porque este es la estrella, nos va a sacar a todos de acá abajo. Era la promesa de... Claro, era como el cine americano y este nos levanta a todos, nos lleva arriba. ¿Y te gusta estudiar historia en general de la música? ¿Te interesa? O sea, te clavas por ejemplo en artistas y te metes a ver entrevistas o qué tanto te gusta esa parte. Sí, me gusta, igual lo que más me gusta de ver, me gusta ver entrevistas muchas veces, lo que más me gusta igual es ver vivos. ¿Viste como que...? ¿Vivos? Sí, como shows de vivos. No, yo de vivo busco tipo vivos, no sé, hace poco vi un vivo de Michael Jackson cantando como con 45 años, cantando, bailando, clavando toda. Vivo muchos live, tipo presentaciones live de muchos artistas, como para, no sé, me gusta, y de parámetros para ver cómo eran vivos, cómo sonaban. ¿Y ahorita qué has visto que dices, me gustaría implementarlos? ¿En qué momento estás de tu evolución? Bueno, ahora estoy, para mí, en el primer paso que es como comprometerme con el show, como empezar a decir, bueno, voy a empezar a meterme en todo. O sea, yo sé lo que va a pasar acá, lo que va a pasar allá, acá quiero las luces así, acá quiero las luces de otra manera, acá esta visual me gusta, esta visual no. En este momento bajamos todo, en este momento subimos todo, esta canción la transformamos en bachata, es como eso, el armado de show y ponerte como cabeza de eso, ¿no? Que en realidad no es como cabeza diciendo de la idea, ¿no? De cómo quiero que salga, porque después tengo, no sé, cada uno de los pibes en su área la rompen y se encargan de hacer lo suyo. Pero es como decir, me voy a tomar el tiempo de elegir qué pasa en cada momento, ¿no? Se lo dejo a, se lo dejo al equipo de luces que pongan las luces que quieran. No, no, en este momento yo quiero que las luces hagan esto y acá se apaguen y estoy en ese momento. Y eso me imagino que es gradual, ¿no? Porque la primera vez que te subes pues solamente estás enfocado en que no se te olvide nada y que se te salga bien. Y ya conforme te vas sintiendo a gusto le empiezas a meter estos elementos o estas capas nuevas a tus presentaciones. Sí, sí. Es con el tiempo. Como que a medida que vos, debe ser lo mismo, a medida que vos por ejemplo arrancaste el podcast y tenía dos micrófonos y a medida que vas mejorando ya como que decís, ok, ¿cuál es el paso siguiente para darle más forma, para que esto mejore, para estar más cómodo, para que le guste más a la gente, que le guste más al público? Esto es lo mismo. Como que al principio tú solo te preocupás porque salga bien. Cuando ya lo tenés y las preguntas son buenas, la entrevista fluye y le empieza a gustar a la gente, decís, ok, ¿ahora en qué invierto? ¿En la imagen? Ok, compro otra cámara. Acá sería como, listo, me compro mi equipo, me compro mi equipo de autotune en vivo, pum. Empiezo a meter más ensayos. Nosotros, por ejemplo, antes veníamos muy de la cultura trap, tocábamos con los temas de fondo. Ok. Que se veía malísimo eso, porque vos haces un show y crees que... O sea, el tema completo de fondo lo ponías... El tema completo y nosotros rapeando arriba. Estaba bueno, era re trap, sí, pero llega un momento que no lo podías hacer más. Eso quedó horrible, o sea, yo quiero ver y que vaya vos y que las claves vos, no que haya una pista trae vos. Y esos temas, ¿los bajabas? ¿Los componía alguien o cómo era? No, esos temas eran el track original del disco, masterizado, se pasaba en vivo. A veces ni masterizado, el track del disco lo poníamos. Y lo ponías directo. Lo poníamos en vivo y cantábamos arriba. Y llega un momento que ya empezás a meterle más cosas. Hoy en día ya toco con banda directamente. Es otro juego. Y le pese a agregar elementos que le dan más vida al proyecto, ¿verdad? ¿Eres una persona religiosa general en donde encuentras motivación? Yo creo en la energía un poco, un poco en el hermetismo, podría decir. Nada, yo creo que la fe, la religión es un punto muy importante de la vida. Yo siempre digo que estoy donde estoy por eso, porque le puse toda mi energía, todo mi ki, porque yo prediqué esto. Porque yo antes de que pase me despertaba todos los días y pensaba esto, deseaba esto, respiraba esto, no había otra. A mí cuando me preguntaban, no, mi vieja me lo decía y no hay un plan. Yo nací para hacer esto y lo siento, ¿entendés? No es que lo siento, cuando estoy rapeando me lo dice el cuerpo, estoy vibrando, ¿entendés? Y fue eso, mi fe la depositaba en mí, en mis movimientos, en creer en esto, en creer en lo que siento cuando lo hago, ¿entendés? Como en, ok, para vos tipo, por ejemplo, la fe es como, hay gente que por ejemplo cree en Cristo, en Dios, en lo que sea y siente que tiene sus revelaciones y todo. Para mí estar rapeando en el micrófono y que se me erice toda la piel y sentir que estoy volando es una sensación irreal, que a mí no me pasa en el día a día. Entonces yo le doy un contraste, religioso no, pero energético, diciendo guacho zarpado, es por acá, esto es lo que me conecta, esto es lo que me conecta con el mundo. Entonces toda mi energía la deposito ahí. Y así es con todo en la vida. Por ejemplo, yo trato de ser la mejor persona posible para que me vaya bien. Yo odio molestar al prójimo, odio hacerle daño al prójimo, odio que jodan a los demás. Estoy en un lugar y no me siento saco una foto con una persona y veo que esa persona se vea medio triste y le tengo que decir a Facu, paré el auto y me bajo a sacarme la foto porque siento que de repente estoy haciendo que una sola persona que solo me daba buena energía y amor, tal vez esté toda una semana tirándome mala energía o hasta pierda el aprecio que tenía hacia mí y es como una energía que se pierde. Para mí todo es una sumatoria. Yo estoy porque la gente me pone en un lugar hermoso, escucha mi música, me da amor, me transmite energía y yo trato en cierto punto de volverlo porque es como un círculo, ¿no? Y bueno, esa es mi forma de religión. Sí, me identifico mucho contigo porque realmente yo también sigo mucho esta idea de que no importa en qué creas o el contenido de tu fe, lo que importa es qué te hace hacer, que es el valor epistémico. Si a ti tu fe, sea lo que sea, te hace ser una buena persona, seguir adelante en tu vida, echarle más ganas a lo que sea que estás haciendo, el valor epistémico de tu creencia es muy bueno. Entonces, no importa tanto el contenido porque siento que el contenido religioso es como muy personal. Incluso hay gente que dice que la religión se genera en el espacio psicodélico y que el contenido de lo que ves en tu trip no importa, lo que importa es qué te vas a hacer después. Entonces, el agarrar estas cosas que te hagan convertirte en una mejor persona, finalmente es el funcionamiento de la fe más que el en general del contenido de tu creencia, ¿no? La base es como sentirte bien vos con lo que te rodea, ¿no? Ese es como el motivo más grande de la religión. Sino porque uno se confiesa, porque uno se siente culpable, siente que está haciendo algo mal para con otro. Entonces, me confieso para sacármelo y sentirme bien. Esto es lo mismo, es sentirte bien vos con tu entorno. Después, cómo lo hagas o cómo lo prediques o cómo quieras verlo es otra cosa. Sí, es esta idea de que si no hay paz interior, no hay paz en lo absoluto. O sea, a fin de cuentas, todo radica en cómo te sientas. Y esto incluso se puede a veces hasta malinterpretar, pero pues es cierto de que... Hay una frase que dice un rapero que se llama Watsky, que decía algo así de que qué bueno que encontramos a los bebés tiernos, a los jóvenes atractivos y a los viejos sabios, porque eso nos inspira a cuidar a todos. O sea, realmente ayudamos a los demás porque nos hace sentir bien ayudar. Aunque suene muy egoísta, somos entes que simplemente están... Es que es eso. A veces, viste, como que uno piensa que el mayor logro es la paz interior. Y cuando hablan de la paz interior, no hablan del hecho de la paz interior en sí. Hablan de que una vez que vos tenés paz interior y estás tranquilo con el mundo y esto, todo lo que viene es bueno. ¿Entendés? Todo lo que viene es gratificante porque ya el hecho de vivir, el hecho de estar en paz es la clave porque todo lo que va a venir después lo vas a disfrutar, va a estar bueno, vas a entender de qué se trata. Entonces no es que te dicen, no, el chiste de la vida es que vos te quedes sentado en una montaña y estés tranquilo. No, el chiste de la vida es que te relajes y estés tranquilo para poder disfrutar del día a día, disfrutar un beso, un abrazo, disfrutar un partido de fútbol, disfrutar una comida, disfrutar estar con alguien, ¿entendés? Es ese para mí el flash. Y esto que hablamos, la energía y todo, muchas veces es lo que más te permite encontrar esa paz, ¿no? Cuando hablas de energía, ¿a qué te refieres? Entiendo y estoy de acuerdo con lo que dices que finalmente si estás en una paz interior, las experiencias que tengas van a ser bien recibidas porque estás en un punto en el que eres capaz de apreciarlas porque estás en paz, ¿no? Es que, ponele, hablando de energía, si vos estás hostil, ya estás generando un agro hostil, ¿no? Si vos ahora estuvieses súper hostil, acá habría más hostilidad, yo estaría raro, él estaría raro, entonces empieza a cambiar todo. Si yo vengo acá súper buena onda, empiezo a gestar la buena energía. Esto es lo mismo. Hasta que no vino alguien, por ejemplo, y dijo, uy, voy a hacer caridad, tal vez otra persona no lo vio. Y ahí es donde juega la energía, de eso que abarca más allá del acto, de eso que se contagia y que la gente a veces lo puede ver y se siente. Yo hablo de eso con energía. Son señales inconscientes que acabas transmitiendo, ¿no? Porque a lo mejor no puedo verbalizar por qué te vería hostil, pero yo me doy cuenta con mi lectura de tu persona que no estás en un punto. Entonces eso que escapa un poquito la descripción es la energía. Bueno, por ejemplo, vos que entrevistas personas, por ahí te pasó alguna vez que alguien no lo notaste cómodo y ya tu forma de entrevistarlo cambia y tu forma de conectar con la persona y es eso mismo. Y ninguno de los otros dos le está diciendo nada al otro y tal vez la otra persona ni se entera, pero vos lo sentís en el cuerpo, en el trato, en el habla. Y se generan cámaras de eco porque si tú estás hostil, yo como usted, entonces genera un feedback loop que acaba explotando y genera estas situaciones. Digo, es una postura muy estoica porque a fin de cuentas es controlar lo que solo, o sea, enfocarte solamente en lo que tú puedes controlar y con esta idea solamente te empiezas a preocupar de estar bien tú para que lo que no puedas controlar no te acabe preocupando. Afectando, exacto. Pues bueno, hermano, creo que con eso terminamos. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar o queramos comentar? Creo que estuvo buena la plática. Estuvo buena, estuvo buena. Ya me colgué hablando, estuvo muy buena. Pero bueno, pues con eso terminamos este episodio creativo. A Chile, carnal, un gustazo. Gracias por quedarte al estudio. Mucha suerte aquí en Monterrey. Espero que la gente te trate bien. Espero que ganes tu partido de pádel. Y que mejores también en pádel. ¿Eres bueno en pádel o no? No, no, estamos mejorando. Yo apenas me voy a meter también. Yo justamente esta semana ya me agarré una membresía a un club de pádel. Está bueno, está bueno. Empecé a agarrar la mano y está bueno. Pues bueno, a toda la gente que escuchó hoy este capítulo, los agradecemos. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio creativo. Muchas gracias a toda la gente. Gracias por la invitación, por el lugar, de verdad. Muy linda la entrevista. Gracias por venir, güey. Ahora sí que a comer, que es hambre. ¡Vamos!